¡Y a Marrón! ¡Más citas a la pista con el rock Rockefeller! Un aplauso al Rockefeller, autógrafos los firmo después Soy el cuerpo más peceler, me gasto mil millones al mes Los aburridos a la cama, los monos a la rama, los pesados que se vayan de aquí ¡Sí! ¡Eso está resuelto! ¿Cuánta pasta has suelto? Un millón o dos millones o seis, no hay problema, ok Rock, rock, Rockefeller, toma una de caberazo rojero tía Comprame otro mundo más redondo, rock, rock, Rockefeller Sé quién eres tú, el millonario estrafalario superguay La locura en Sprite Para el tío, rock, Rockefeller, el oro no se acaba jamás Sin embargo, la paciencia, me temo que se puede acabar Tengo una idea alucinante Sé quién eres tú, el millonario estrafalario superguay La locura en Sprite Y ahora un caberazo en Sprite Comestivo para el impuesto sobre la renta Para el impuesto sobre la renta ¡Toma renta! Rock, rock, Rockefeller, todo marchará Comprame otro mundo más redondo, rock, rock, Rockefeller Sé quién eres tú, el millonario estrafalario superguay La locura en Sprite Y ahora les invitamos a las superpotencias a que se nos adhieran con este movimiento de toma misil Un aplauso a Rock, Rockefeller, el macromillonario genial Este tiene un dinero Soy el cuerpo más excelente El capo del sistema solar Me compras un planeta, la nube y las maletas Y me compras un amigo también ¡Ey! Te compro lo más caro Pero hay que tener claro Que un amigo no se puede comprar Se le quiere y ya está Rock, rock, Rockefeller Todos los marchosos y cachondos pacifistas Contra los especuladores felicitas Todos con el rock, Rockefeller Toma paciencia Rock, 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 Rockefeller ¡Ay! Mira cómo se mueve la moza Cómo tiene el impuesto sobre el valor añadido Toma y va de la marina Más redondo, rock, 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 Rockefeller Todo marchará Comprame otro mundo Más redondo, rock, 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 Rockefeller Todo marchará Comprame otro mundo ¡Aplausos!